La modelo Sheila Rojas decidió responder a Antonio Pavón, quien hace días atrás dejó en evidencia su preocupación por su hijo Antoñito, al asegurar que está siendo criado por una nana. Según el español, la conductora de Estás en Todas está dedicada a viajar con hombres desconocidos. En ese mismo contexto, Sheila Rojas dejó en claro que pese a las constantes conversaciones que ha tenido con Antonio Pavón, él hace caso omiso a los acuerdos que han llegado, y es por eso que prefiere mantener el hermetismo en algunas cosas. A veces todo conversa y le entra problemas interesales por otro, entonces también eso. Los acuerdos no los respetan. Vivo en una etapa en la que soy una mujer que trabaja, que saca adelante a su hijo, con errores por supuesto, no puedo contestar, creo que nadie es perfecto. Por otro lado, la modelo estuvo hace poco de viaje por Europa, y según afirmaron en el programa Magali TV La Firme, habría ido al encuentro del futbolista del Inter de Milan, Valentino Lazaro, de apenas 23 años de edad. A respecto a Sheila Rojas, no quiso responder si efectivamente es amiga del futbolista. Yo te voy a decir algo, mis amigos son mis amigos, y es mi vida personal, es mi vida personal, y no significa que yo con todos los que sean mis amigos, o todos los que yo tenga la oportunidad de conocer, yo tenga una relación más que amical. Luego le respondió a Magali Medina, quien había mencionado que en su programa que el deportista era el nuevo saliente de la conductora. Si voy a decir y quiero aclarar y quiero que se sepa, a veces ciertas personas crean historias de mi vida personal que no son verdad, y hacen creer a las personas que es verdad, o sea, yo no entiendo cuál es su fundamento, cuál es su base, un like no dice nada, y a veces hay que tener un poco más de cuidado, porque si uno es periodista, tiene que hablar con pruebas y fundamentos, y un like no dice nada. Finalmente aseguró que está soltera, y disfrutando de su etapa de soltería, y no tiene que dar explicaciones a nadie. En todo este tiempo, solo se me ha visto como una sola persona con la cual yo he tenido sí pues no, simplemente, lo he mostrado, pero en todo este tiempo no he salido con nadie más, obviamente como una relación, como una relación. Tengo amigos, por supuesto tengo amigos, y no tengo que estar contándole todo el mundo, creo que mi vida personal es mi vida personal, y yo sé lo que quieres poner o no, pero también hay ciertas personas que ya arman historias de amor que yo nunca las he dicho o no las voy a decir. ¡Suscríbete al canal!